Recientemente comenté en un vídeo anterior que Goku sufrió un power-up cuando bebió el agua sagrada de Karin. Y he recibido muchos comentarios, como este, algunos en mejores términos que otros, donde me venís a decir que el agua sagrada que tomó Goku no le dio un power-up, sino que Goku consiguió ser fuerte, porque al intentar atrapar ese agua que la tenía Karin, pues fue como una especie de entrenamiento. Y es verdad, pero yo no estoy refiriéndome a ese agua. Me estoy refiriendo a este agua, que la bebió Goku después de ser derrotado por Piccolo Daimao. En el manga, Karin simplemente se la dio, la tenía en una tetera. Y es posible que lo recordéis mejor por el anime, ya que ahí Goku y Yajirobai entraron en otra dimensión a través de una vasija donde encontraron ese agua sagrada, que si la tomabas, sufrías unos dolores tan fuertes que te podían matar. De hecho, Yajirobai lo prueba y se retuerce de dolor. Incluso llegan a decir que 13 personas antes habían bebido de ese agua y había muerto de los fuertes dolores. Pero la cuestión es, quien sobreviva a esos dolores, se le iba a despertar un poder oculto, que es el caso de Goku cuando la bebe. Por lo tanto, sí, el agua sagrada existe y el agua sagrada da un power up a la persona que la bebe.